El titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado, José de Jesús Altamiracosta, dio a conocer una serie de mejoras que se aplicarán al proyecto original del paso a desnivel en la vialidad de López Mateos, con el fin de tener un mayor impacto y beneficiar de mejor manera a los ciudadanos en la entidad. Como le hemos dado a conocer sobre las obras que está realizando sobre la avenida Adolfo López Mateos, dentro del perímetro de la Feria de San Marcos, lo que se trata de la continuidad del paso a desnivel en ambos sentidos, y luego del resultado de la supervisión llevadas a cabo, se trabajó en una propuesta, la cual contempla dar seguimiento a una arteria que dé continuidad de la avenida Adolfo López Mateos, de Poniente a Oriente, que permite ingresar la circulación a la avenida Las Américas, lo cual dará un desahogo al 90% del año que permite un flujo continuo y mejor funcionalidad vial, detalló el titular de la SICOM. El funcionario estatal dijo que la inversión adicional prevista para estas adecuaciones es de alrededor de los 10 millones de pesos, los cuales se encuentran ya contemplados y provienen de un recurso meramente estatal. Señaló que dichas mejoras ya han sido estudiadas bajo un análisis riguroso y se pretende realizar bajo un diseño que genere ese emplazamiento para los tiempos de la feria. Con imágenes de Edgar Baez, para Informativo, Salomón Hernández.